Rescatadas 17 personas que viajaban en una patera frente a la costa de Alicante. Salvamento Marítimo ha rescatado a las 17 personas que iban a bordo de una patera que había sido localizada a unas 40 millas del Cabo de Palos, Murcia, y que han sido trasladados al puerto de Alicante, donde han sido atendidos por un dispositivo formado por efectivos de Cruz Roja, Policía Nacional y la Guardia Civil. A bordo viajaban 17 varones magrebíes, todos ellos mayores de edad y en principio en buen estado de salud. Una embarazada y tres menores, uno lactante, han sido rescatados en una patera cerca de Torrevieja. Una mujer embarazada y tres menores, uno de ellos lactante, han sido rescatados la pasada noche a la altura de Torrevieja, en Alicante, a bordo de una patera donde viajaban un total de 19 personas. La embarcación precaria navegaba cerca del Cabo Cervera y además de la embarazada y de los tres menores, también había una mujer y 14 hombres adultos. Se trata de la segunda patera que llega a las costas del sur de Alicante en las últimas horas. El jurado declara culpable al acusado de matar a Marta Calvo y otras dos mujeres más. Por mayoría de nueve aprobados, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de hecho décimo número primero, décimo primero A. Los miembros del jurado entienden que el acusado al hacer desaparecer el cuerpo de la víctima oculta la posible causa de su muerte, quedando la misma indeterminada. El jurado popular de Valencia ha declarado a Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de tres mujeres, Marta Calvo, Aileen Ramos y Leidy Marcela Vargas, y del intento de otras siete. Le doy mil gracias a mi hija porque todos, gracias a ella, este tío no va a salir de la cárcel y yo estoy muy contenta de la hija que tengo porque aún la sigo teniendo y yo sabía que iba a salir culpable, no podía ser menos que eso. El veredicto del jurado considera a Palma autor del asesinato machista de Marta Calvo y de Leidy Marcela Vargas y también del homicidio de la tercera víctima mortal, Aileen Ramos. Todos los delitos, ahora faltan las penas, pero vamos, los delitos de todas las mujeres han salido tal y como lo solicitamos. En el caso de Marta Calvo, los miembros del jurado sostienen que hubo abuso sexual, que actuó de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa de la víctima, que hubo indefensión y además que al hacer desaparecer el cuerpo, pretendió ocultar las causas de la muerte que ha quedado indeterminada, infligiendo un mayor dolor a la familia. Bomberos sufren desfallecimiento por altas temperaturas en un incendio industrial. Tres bomberos han sufrido desfallecimiento por las altas temperaturas y la elevada carga térmica, mientras intervenían en la extinción de un incendio industrial en el término de Ribarroja. Los tres agentes, tras ser atendidos por las asistencias médicas del SAMU, se han recuperado con normalidad. En la extinción del incendio han intervenido 10 dotaciones de bomberos. La policía de la Generalitat ha procedido a la evacuación preventiva de la piscina municipal de Loriguilla, que se encuentra muy próxima a la zona de las llamas. Los bomberos sofocan el fuego de Ayodar en Castellón. Cinco de los siete medios aéreos del dispositivo de extinción del incendio forestal registrado en una zona del monte en el término municipal de Fuentes de Ayodar, en la provincia de Castellón, se han retirado. El fuego se ha originado por causas que se investigan poco antes de las cinco de la tarde en una zona de montaña de este municipio castellonense, de 93 habitantes. ubicado en la comarca de Alto Mijares, a unos 42 kilómetros hacia el interior de la ciudad de Castellón.